Lecturas para susurrar al oído Mujeres pájaro, Fátima Carnota García Me encadenaron con grilletes al nacer Frágil, sumisa, dependiente, incapaz, fea, tonta Caminaba arrastrando cadenas Sonaban tanto que era incapaz de escuchar mi propia voz Estaban presentes en cada tarea, cada palabra, cada mirada Pero se olvidaron de cerrar la puerta Y a escondidas, cada tarde merendaba letras Historias de mujeres libres que rompieron condenas Al principio sentí vértigo y miedo Pero poco a poco fui notando como mi alma y mi paso se fortalecían con cada ejemplo Me abrazaron cálidas, las sentí muy cerca Me construí de nuevo, derretí el acero y ahora tengo alas en lugar de miedos Esta semana el reencuentro es con la paz